Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me ha hecho tanto mal, pero tanto mal? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más. Y este es tu grupo quinta, que te quiere. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más. No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar, y me esperas a ahogar. No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar, y me esperas a ahogar. No, yo no quiero compasión, no, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer. Mis amigos, Perico Zambrano, Víctor Crisolo, Joaquín Domínguez, te dicen, yo también soy... ¡Vinda! ¡Vinda! El hoy rosado, Charito Ortiz.